¿Qué es la compactación de vehículos? En este caso 111 autos y 168 motos fueron las que autorizaron a compactar y bueno, todavía están trabajando la gente de la empresa. ¿Fueron vehículos que no fueron reclamados durante 5 años? Sí, por supuesto son vehículos que tienen mucho tiempo ahí, que no hay posibilidades de que los recuperen los propietarios y de esta manera también con esta gestión comunitaria donde tenemos en cuenta el cuidado del medio ambiente, se contribuye a esto porque estos vehículos tienen una contaminación y todo este proceso que hace la compactación es un reciclado y todos los materiales se pueden reutilizar. ¿A dónde lo destinan estos materiales? Esto es una empresa privada que los lleva a Buenos Aires en la zona de Campana y bueno, allí lo procesan a todo el material. Sí, estamos trabajando ya desde hace unos años con este programa de escuelas seguras que, como he dicho en otras notas, no solamente implica el cruce escolar de los chicos que ingresan y salen de la escuela, en lo que llamamos el operativo blanco, la accesibilidad a los colegios donde se ha adoquinado, se ha puesto cartelería, señalización de todo tipo para darle seguridad al ingreso de todos los colegios y también estamos llegando un mensaje a los chicos, tanto primarios como secundarios, en cuanto a la responsabilidad vial o el manejo en la vía pública y bueno, hemos estado en estos últimos días en la Escuela Bernabé Fernández y en la Escuela Nueva Latinoamérica con chicos de primario y este programa incluye también a la finalización de las charlas un parque vial donde los niños participan, algunos como conductores y otros como oficios de inspectores de tránsito con unas señales pequeñas que tenemos, hasta un semáforo incluso y bueno, esto es una cuestión que ha llegado mucho, que los chicos nos transmiten en la casa y la idea es poder llevar el mensaje no solamente a los mayores, sino también crear futuros conductores más responsables. ¿Cuánto dura este programa en cada colegio? ¿Cuánto tiempo les lleva a ustedes hacerlo? Bueno, depende de la cantidad de cursos, pero a veces estamos tres o cuatro clases o una semana en los colegios de acuerdo a la cantidad de divisiones que hay y bueno, es un mensaje muy positivo creemos nosotros para los chicos que participan muchísimo y en el caso de los secundarios tratamos muchos temas que tienen que ver con los exámenes después que van a rendir para obtener las licencias porque recordemos que los chicos ya de los últimos años de secundario, algunos ya tienen licencia de conducir y otros están próximos a sacarla por lo tanto nosotros en estas charlas también vemos temas que son materia de exámenes para la licencia.